Tenemos este problema en el cual nos están dando como información cómo son las trayectorias de los elementos de un fluido en su movimiento, en forma paramétrica, en función del tiempo. Se dicen que la componente cartesianas, la componente x es x sub 0 por elevado a menos 2t dividido por s, la componente y del vector de posición que ocupa un elemento de fluido en un instante de tiempo viene dada por x sub 0 por 1 más t dividido por s elevado al cuadrado y z pues de la manera que nos pone aquí en la pantalla, siendo x 0 y 0 z 0, la posición que ocupa ese elemento de fluido en el instante t igual a 0. Es decir que con esto sabemos cómo se están moviendo todos los elementos de fluido en ese flujo. Y se nos dicen que es una constante conocida, o sea que es un dato. Y nos piden, a partir de esta información, la granjiana, nos están dando cómo son las trayectorias, determinar si nos encontramos ante un flujo que es estacionario, incompresible e irrotacional. Nos hacen tres preguntas. Entonces, vamos a ponernos aquí los datos. Nos están diciendo que x sub 0 por s y y sub 0 1 más t dividido por s elevado al cuadrado y la componente z, z sub 0 1 más t dividido por s elevado a menos 2 por elevado a 2t dividido por s. Estas son las trayectorias. y sub 0 1 más t dividido por s. Si queremos ya, pathlines de los elementos de fluido. Es decir que estamos desde este punto de vista, el punto de vista de Lagrange, es cómo se mueven los elementos de fluido. Entonces, nos están ahora pidiendo que contestemos a tres cosas. Nos están diciendo si es estacionario el flujo, si es incompresible y si es irrotacional. Entonces, para poder contestar a estas tres preguntas, tenemos que ver cómo es el campo de velocidades. de este fluido, el campo de velocidades. Es decir, cómo es la velocidad en cada punto del espacio y en cada instante de tiempo. Necesitamos ver esto para poder contestar a cada una de estas tres preguntas que nos están haciendo. Es decir, que necesitamos pasar al punto de vista de Euler. ¿Qué es lo que ocurre en cada punto del espacio en cada instante de tiempo? Esto es una vez que lo tengamos pues podemos ya simplemente para la primera para poder contestar y ver si es estacionario o no este flujo pues es tan sencillo como ver si ese campo de velocidades cambia en el tiempo es decir, si en un punto del espacio la velocidad va a ser diferente a lo largo del tiempo o no va a ser diferente que es muy distinto es decir, que si es estacionario lo que acabo de decir es significa que no depende del tiempo explícitamente es decir, que el campo de velocidades si es estacionario es independiente explícitamente del tiempo para una posición la velocidad siempre va a ser la misma si es estacionario si hay una dependencia temporal entonces en un punto del espacio la velocidad cambiará en el tiempo y ya no es estacionario lo que no significa entonces hay que tener muy claro que la velocidad de un elemento de fluido no cambia en el tiempo es decir, que que sea estacionario no significa que esto sea igual a cero porque esto lo que representa es la aceleración de un elemento de fluido y la aceleración de un elemento de fluido en un campo que sea estacionario puede ser naturalmente distinto de cero lo que significa para que sea estacionario es que el término local sea cero estas dos cosas son diferentes naturalmente si la derivada material la asociada al elemento de fluido es distinta de cero y el término local es cero porque el campo es estacionario significa que el término de acuación va a ser distinto de cero la aceleración es únicamente debido debido al término de advección o convección como se quiera llamar el transporte por el propio fluido bueno si es incompresible que condición tiene que cumplir la ecuación de continuidad para un fluido incompresible implica que la divergencia del campo de velocidades sea igual a cero es decir que necesitamos también el campo de velocidades como es la velocidad en cada punto del espacio en cada instante de tiempo para poder ver si es igual a cero sería incompresible si es distinto de cero es compresible y de manera similar si tiene rotación los elementos de fluido giran por así decir alrededor de un eje que pasa por su centro de masas se están deformando simplemente tenemos que ver cómo es el rotacional del campo de velocidades si es igual a cero es un fluido rotacional si la divergencia es cero es un fluido incompresible y si el término local de la velocidad es cero es decir es independiente el campo de velocidades del tiempo entonces es estacionario bien pues vamos a buscar una vez dicho esto es tan simple como buscar que es muy sencillo deducir cómo es el campo de velocidades la representación de Euler cuando nos están dando las trayectorias necesitamos las velocidades en cada punto del espacio en cada instante de tiempo ¿cómo podemos llegar a ellas? pues primero viendo cómo son las velocidades de cada elemento de fluido y cómo llegamos a la velocidad de un elemento de fluido un cuerpo que se está moviendo pues derivando el vector de posición con respecto a tiempo eso significa que entonces tendremos para la componente x de la velocidad vamos a llamarla u tendremos la derivada de x con respecto a tiempo y esto si nos fijamos en cómo era x que era x sub 0 por elevado a menos 2t dividido por s derivar la exponencial muy fácil tenemos entonces menos 2 dividido por s por x 0 por elevado a menos 2t dividido por s esto es la componente x de la velocidad de un elemento de fluido que en el tiempo que en el tiempo t igual a 0 se encuentra en x sub 0 pero nosotros lo que queremos es encontrar cómo es la componente x de la velocidad u en cada punto del espacio y en cada instante de tiempo buscamos esto naturalmente necesitaremos ponerlo en función de x y z si nos están diciendo que x es x sub 0 por elevado a menos 2t dividido por s bueno, uno ya ve claramente aquí esto pero podría simplemente poner x sub 0 en función de x y de la exponencial sería x dividido por a elevado a menos 2t dividido por s si lo sustituye uno ahí ya lo vería uno directamente que aquí simplemente u va a ser menos 2s por x esta es la componente x de la velocidad del flujo en cada punto del espacio y en cada instante de tiempo u estamos diciendo u en función de x y z y t es decir que aquí lo que tenemos es que u solamente depende de x no depende del tiempo para la posición una posición cualquiera x y z vamos a tener siempre la misma componente x de la velocidad en cualquier instante de tiempo desde ese punto de vista entonces aquí uno ve que la componente si solo nos fijamos en la componente x sería un un flujo estacionario pero naturalmente tenemos que decirlo para todas y cada una de las componentes de la velocidad bueno de manera similar si nosotros buscamos ahora para la componente y de la velocidad v y la componente z de la velocidad vamos a a buscar vamos a ponernos en otra pantalla para la componente y de la velocidad v tendríamos que derivar y lo que tenemos pues es 2 2s y sub 0 por 1 más t dividido por s y esto lo podemos poner en función de x y z y del tiempo de la misma manera que hemos hecho para u es decir que si tenemos aquí que y es igual a y sub 0 por 1 más t dividido por s elevado al cuadrado podemos despejar y sub 0 y sustituir aquí en esta expresión y lo que nos queda es que la componente y de la velocidad va a ser 2s por 1 más t elevado a menos 1 por la componente y esto para la componente y de la velocidad en cada punto del espacio y en cada instante de tiempo es decir que aquí si en general tendríamos coordenadas cartesianas una expresión como esta vemos que en nuestro caso eso únicamente depende de i y del tiempo es decir que va a ser ya simplemente viendo como es esta componente del flujo en el campo de velocidades ya podemos decir que va a ser no estacionaria ¿por qué? porque depende del tiempo es decir que para una posición del espacio de coordenadas x y z la velocidad depende va a depender de si nos encontramos en un instante o en otro instante como vamos a necesitar también para hacer la divergencia y la rotación a la componente z de la velocidad pues vamos a realizarlo tendremos aquí basándonos otra vez en la información lagrangiana tendremos que derivar con respecto al tiempo para obtener como es la componente z de la velocidad de cada elemento de fluido y luego ver como es esa velocidad asignársela a cada punto del espacio cada instante si uno hace esta derivada que es un poco más complicada porque tenemos ahí un producto una componente z tendríamos aquí por lo pronto menos 2 dividido por s 1 más t dividido por s elevado a menos 3 por elevado a 2 t s más 1 t dividido por s elevado a menos 2 por 2 s por elevado por elevado t s y uno puede hacer lo mismo agrupar por ejemplo podemos aquí agrupar términos 1 más t dividido por s elevado a menos 2 elevado a 2 t s si uno quiere hacerlo de esta manera 1 menos 1 más t elevado a menos 1 y ahora simplemente pondremos z sub 0 que es la componente z del elemento de la posición del elemento de fluido en el cual nos estamos fijando en t igual a 0 la posición que ocupa lo sustituimos en función de x y z t y lo que nos queda pues es la siguiente expresión 2s z por t más 1 más t es decir que esta va a ser v esto era la componente y de la velocidad y teníamos para la componente x vamos a poner resumirlo resumen campo de velocidades tendremos componente x u era menos 2s por x v 2s 1 más t elevado a menos 1 por i y w 2s t 1 más t por z o sea que la primera conclusión que sacamos es que el campo v es no estacional tenemos tenemos aquí la dependencia temporal explícitamente la dependencia temporal también en la componente z término local es distinta de 0 bueno la segunda pregunta que nos hacían era vamos a ponerlo en azul era si era incomprensible segunda pregunta incompresibilidad es incompresible simplemente tendremos que ver cómo es la divergencia del campo de velocidades y ver si es 0 o no es 0 evaluarla y ver qué es lo que ocurre la divergencia es decir el operador divergencia en cartesianas tendremos que será la derivada parcial de la componente x de la velocidad que hemos llamado u con respecto a x más la derivada parcial de la componente y de la velocidad con respecto a y más la derivada parcial de la componente z de la velocidad con respecto a z bien vamos a ver entonces es un cálculo muy fácil con respecto a x lo que vamos a tener aquí es para el primer término 2 dividido por s para el el segundo término tendremos que derivar parcialmente con respecto a y que es todo esto como si fuese una constante es decir que tendremos 2s por 1 dividido por 1 más t esto está elevado a menos 1 y la derivada tendremos parcial de la componente z de la velocidad con respecto a z pues 2s por t 1 más t podemos poner todo el denominador s común por 1 más t y lo que nos queda pues es o por s menos 1 más 1 1 más t más t dividido por 1 más t y todo esto es 2 dividido por s menos 1 menos t más 1 más t 1 más t 0 es decir que es conclusión es incompresible nos encontramos ante un flujo que no es estacionario pero que es incompresible y la tercera pregunta que nos hacen es acerca de cómo es la rotación cómo se está cómo son los giros de este de este fluido en su movimiento y esa información nos la nos la da el operador rotacional rotacional de la velocidad si es igual a 0 es irrotacional lo cual quiere decir que es un flujo potencial porque sería entonces si es 0 es un campo conservativo es decir que podríamos encontrar una función escalar de tal manera que el gradiente nos diese la velocidad bueno cálculo pues en cartesianas vectores unitarios en las direcciones el operador del producto es el producto como está operando como un producto vectorial de las componentes u componente x componente y componente z de la velocidad y naturalmente uno ve rápidamente ya que este solo dependía de x este solamente dependía de y este solamente dependía de z esto es 0 eso quiere decir que es un flujo irrotacional y ya está y y y y y y y